A ver, nosotros tenemos un par de temas a raíz del trabajo de nuestra compañía en el área de igualdad, lógicamente para desarrollar el día 8 de marzo, etc., es primera vez, se basa un poco en el trabajo anterior de los que has hecho tú y tal, un trabajo, por cierto, que nos consideramos que en general ha sido un buen trabajo tuyo, en general. Pero hay un par de cosas que no podemos dejar pasar, que nos han salido, hay un par de cosas que nos parecen más graves. Una es referente al calendario que se dice todos los años. Desde aquí, los informes, muchos informes de Ramón explica cómo deben hacerse los concursos, qué si por invitación, qué si alguna cantidad, que todas estas cosas. Entonces, se encargaban tres presupuestos de calendario a tres empresas diferentes. Se le encargaba a una trabajadora del equipamiento y luego a uno nos consta, tú pedías un puerto, por tu cuenta, durante varios años. Eso lo primero que hace es desmotivar a las trabajadoras que vemos, porque claro, te están dando un trabajo para hacer, que ese hábito luego es irreal, porque al final además, el presupuesto que has pedido tú es el que se ha dado todos los años, entonces no nos parece muy normal. Además, creo que lo que implica un pariente tuyo, quien se daba para hacer el calendario, no sé si desde hace tres, cuatro, cinco, seis años, desde el principio, se daba a la empresa donde estaba trabajando un sobrino tuyo, diferentes empresas además. Entonces esto nos parece, nos ha llamado la atención lógicamente, porque una trabajadora encarga tres presupuestos, hay un cuarto que pides tú, no sé, no se las... ¿No es consensual con la trabajadora? Claro, no termino todavía. Se piden tres, siempre se piden tres, entonces lo del cuarto, no sé en base a qué, casualmente si te sale, 50 euros más barato que el más barato aproximadamente, no sé, esto es muy raro, es muy raro. Entonces hay aquí una serie de cuestiones, pues eso, que no estoy, no estamos muy seguros de qué es lo que ha pasado con esto, nos hemos dado cuenta ahora. No sé si os parece muy normal que esto ocurra. Te voy a decir que casualmente, después de haber presentado la persona, el presupuesto, han presentado después. ¿Cómo que no? Eso este año. ¿Y los anteriores? ¿Y los anteriores? Los anteriores, no. ¿No? Que puedes decir lo que sea. Si desde el ayuntamiento tú has encargado a una persona que pida tres presupuestos, es un trabajo, pedirte un cuarto que ella sabe de antemano, que es el que se va a conceder, tú has pedido que se te vayan los presupuestos, en más de un año, y eso desmotiva a la persona a la que le has encargado el trabajo. Por eso, que está haciendo un trabajo que no sirve para... Te voy a decir que yo le he llamado a algunas veces, y otras ha llamado ella directamente. Y si no, con Mariola lo puedes hablar en un estado. Yo no sé si... Que Mariola le diera, ella los presupuestos a los tres. ¿De qué cuantías estamos hablando? Cuantías, no, muchas. Pues por ejemplo, este año, el más barato de los tres que se pidieron oficialmente, creo que ha sido alrededor de 1.350 euros, y el del sobrino ha sido por 303 euros, que es el que se ha concedido. He pedido como cuarto. ¿Se ha concedido? No sé si los demás teníais conocimiento de esto, y no se los parece... Siempre se ha concedido al más barato. El más barato. Siempre se ha hecho al más barato. Ya, pero es que, ¿cómo se ha conseguido que sea el más barato? Siempre, casualmente... Porque yo he trabajado desde el principio, y siempre han apretado para salir. Para salir, porque han hecho... Y siempre hemos estado de acuerdo en el buen trabajo que hacían. Ya, ser el único que lo ha hecho, ni bueno ni malo, ser el único que hay. desde el principio, al principio se hicieron con otros, este año no ha sido tan bueno. Con otros, bueno, se hizo con otros, y estos, el segundo año ya, abarrataron. A raíz de eso, se pidió tres, y salían más baratos. Y se me ocurre... Y la hacía variola, a mí se me ocurre pedir un informe a la técnica municipal y que traiga la situación. Sí, queríamos pedir que den un informe, pero a nivel jurídico, incluso, de cómo, de qué ha ocurrido durante estos años. O sea, estáis solicitando un informe... Un informe jurídico, sí, solicitamos. Sí, porque nos rechina bastante eso, que la norma se ha pedido tres presupuestos... Bueno, hay veces que se pide más. Que es el mínimo de más. Mínimo de tres años, se ha pedido cuatro y cinco, han pedido. A ver qué casualidad de todos los años es el más barato, que ha sido el último que ha llegado la mayoría de años días después de esto. Yo... No se ha decidido en el discurso. Yo quería informar porque nos llamó la atención y no diréis que llamar a ese coño. Se piden tres presupuestos, ella pide un cuarto, justo su sobrino, esa despedida, si os parece normal y yo por si no sabíais. Pero vaya... Tenemos, tenemos todo... Está registrado y está registrado. Aquí está, sí. Sí, el de un dirigente de dos disciplinas el día tres y el de su sobrino el día once, ocho días después. No. Sí que sí, que ahí... ¿Qué hay esto? A vosotros si no nos parece normal, a nosotros nos hemos dado cuenta pero no nos parece un mínimo normal. No sé qué opinan el resto de grupos pero estas cosas las llaman la atención. Y hay otro tema que nos parecen bastante más caras. porque aquí consideramos, aquí sí que queremos, o sea, imprescindible un informe jurídico, porque nos parece que puede haber incluso fraude de ley. Esa cuenta de un documental que no sabemos muy bien quién y cómo se ha encargado, porque se ha hablado en el pacto, pero al final tampoco se ha quedado ahí. En principio parece que aquí va a costar ese documental, un documental de tema de conciliación, unas parejas, lo que sea, un guión. En principio parece que aquí va a ser un presupuesto de 3.000 euros. Los informamos y no sabéis cómo ha ido todo el asunto este. Al final resulta que ese presupuesto son más de 10.000 euros. Entonces hay unos informes que ha hecho, una gente que no, un informe jurídico con una técnica que trabaja en el Servicio Social de Base. No sé qué preparación interna para hacer un informe jurídico con referencias legales, etcétera, etcétera. Entonces la ley, bueno, pues el que... no sé si alguien sabe aquí de qué va este tema. Pero la ley eso se tiene que aprobar aquí en el freno, ese pago de 10.000. Al final, como no se sabe cómo lo ha contratado ni cómo no se ha contratado, lo que se está intentando hacer es dividir ese pago en una... o sea, en tres... dividir por tres de manera que quede en 3.000 euros cada pago, porque eso permite pagar contrapactura. Pero eso es fraude de ley, porque el proyecto es único. Y se tenía que haber aprobado en el freno. No podéis coger y decir, bueno, pues el pago no sé quién ni cómo sea. Esto es lo que hay en el Poder. ¿Ves? ¿Quién es el responsable de la ley? ¿Vosotros sois el grupo del gobierno? Ahora hay... Ahora hay que ver quién ha contratado eso, cómo han emitido las facturas, qué ha dicho intervención al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, ese es el problema, que es que intervención... No hay informe de intervención, no hay partida presupuestaria. Todo lo que marca la ley que hay que cumplir no se ha cumplido. Ha llegado el momento de pagar la factura e intervención, yo creo que habrá dicho que no, yo no habrá contratado. ¿La concejada de Guarda qué hizo al respecto? La concejada de Guarda, que es la que ha ido descubriendo estas cosas, habrá ido a estar preparando su trabajo para este año. ¿Cuándo se contrató esto? Entonces, no lo sé, tengo fechas, tengo todo. A ver, si me vas a pasar el examen... No, 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 te estoy preguntando. Pero estoy hablando en general, estoy hablando en general. O sea, ya llegaremos si queréis al detalle. Pero de un proyecto único, que es un precio de 10.500 euros, ese proyecto hay que aprobarlo aquí en pleno. Y es paro de ley dividirlo en tres partes para que aparte, la ley marca menos de 3.000, y se ha pagado la factura de 3.000. Menos son 2.999, eso además. Pero bueno, detalles. No se puede hacer eso, Carlos, no se puede hacer. Y se ha hecho, se ha hecho. Entonces, a ver qué ocurre con eso, solicitamos informe jurídico, nos parece fundamental en este caso, que todos lo sepamos, y a ver qué ha pasado, a ver qué está pasando, porque ni sé quién hace el documental, creo que es alguien de aquí, ni detalles, ni sé cómo saben estas cosas, ni quién decide, se apuntamos en un rincón y vamos a pedir un documental, no nos informan del pleno, no nos enteramos de nada, y ahora el placer se acuzas para pagarlo, porque no legalmente no se puede pagar. Que se haga ese informe y que se certificen a la persona que no ha sido contado, quién tiene que haber verificado que las cosas se han hecho. Y si se ha incurrido un trago de ley, porque claro, al final, ¿qué pasa? Que como el trabajo se va a hacer, o se está haciendo, se ha hecho, o está en fase de hacerse, sí o sí lo tenemos que pagar el ayuntamiento. Pero a ver, ¿qué pasa con eso? A ver quién ha decidido, por supuesto que todo el pueblo tenemos que pagar un dinero, y si yo soy el ayuntamiento, o ya veremos a ver quién. Eso es lo que quiero, que nos gustaría que desincluya el informe público. De acuerdo, pues recogido. ¿Algo más? A eso le ha dado. ¿Nada más? Pues venga, pues levanta la sesión, muchas gracias por venir y hasta la próxima.